hola qué tal amigos alguna vez has comido esta deliciosa fruta posiblemente sin conocer sus beneficios por eso el día de hoy te hablaré de ellos te gustaría saber de qué fruta estoy hablando entonces no te despegues de la pantalla de tu monitor celular o tablet y bienvenido a un nuevo vídeo de gustavo dávalos comencemos el kiwi el kiwi es una de las frutas más famosas procedentes de china por su delicioso sabor dicha fruta de tono marrón en el exterior y verdoso en el interior es la perfecta mezcla entre piña banana y fresa de acuerdo con muchos pero aparte del buen sabor esta fruta cuenta con muchas vitaminas y minerales esenciales para la salud a continuación te contaremos por qué debes consumir una todos los días contiene vitamina c y antioxidantes el kiwi es uno de los frutos con mayor cantidad de vitamina c que existe por cada 100 gramos de esta fruta ingerimos 98 miligramos de vitamina c en otras palabras dicha fruta tiene más vitamina c que el limón y la naranja casi el doble es por eso que se animan las personas a desayunar un kiwi todos los días si no podemos utilizarlo como complemento del desayuno para obtener todos sus beneficios dicha fruta es capaz de disminuir la hipertensión evitar el cáncer reforzar el sistema inmune y prevenir alergias y respirar además es muy recomendado para personas con diabetes mujeres embarazadas y personas con fracturas también es bueno para los ancianos fumadores alcohólicos para lidiar la menopausia y el dolor articular por si fuera poco ayuda a combatir enfermedades inmunodeficientes como el sida y el herpes beneficio número 1 mejora la digestión el kiwi es una excelente fuente de fibra dietética tanto soluble como insoluble ideal para mejorar el tránsito intestinal y contiene actinidina una enzima que ayuda a estimular el proceso digestivo y asimilar de forma más rápida y eficaz las proteínas contenidas en otros alimentos así se asegura un estudio de la universidad de masey en nueva zelanda entonces al ingerir esta fruta le hacemos un gran favor a nuestro sistema digestivo ya que ésta es capaz de disgregar las proteínas de los alimentos evitando la indigestión además previene la gastritis y vergonzosos gases para un mejor sabor la podemos mezclar con gelatina o leche beneficio número 2 promueve el desarrollo del sistema óseo el kiwi es rico en magnesio cobre y potasio dichos minerales hacen posible el buen desarrollo del sistema óseo incluyendo los dientes al ingerir una fruta al día saciamos el 10 por ciento de las necesidades óseas del cuerpo además fomenta el buen funcionamiento de los músculos nervios y otros órganos beneficio número 3 alivia los nervios y el estrés por su alto contenido en vitamina c hace posible aliviar el estrés y los nervios además nos ayuda a tener la mente despejada y enfrentarnos de mejor manera a las dificultades por eso los expertos recomiendan comer un kiwi antes de una reunión importante o una junta de trabajo beneficio número 4 promueve la pérdida de peso y evita la retención de líquidos los kiwis son bajos en grasa y carbohidratos generan ansiedad y su riqueza en vitamina c te ayuda a quemar calorías un estudio de la universidad del estado de arizona en eeuu halló que al cuerpo le resulta más fácil quemar grasa si cuenta con niveles adecuados de vitamina c todo a su vez que estimula la función de la carnitina una sustancia que ayuda a quemar grasa por tener muchas propiedades diuréticas esta fruta no debe faltar en la dieta de personas obesas o con retención de líquidos la misma se compone en un gran porcentaje de agua y no contiene muchas calorías eso la hace muy buena para perder peso y evitar la retención de líquidos especialmente durante el embarazo beneficio número 5 mejora la circulación el kiwi mejora la circulación evitando la formación de coágulos de sangre y destapando a las arterias por ser rica en vitamina e y ácidos grasos omega 3 y 6 hace que la sangre se mantenga líquida y fluya libremente además al ser rico en fibras disminuye el colesterol malo del cuerpo y las arterias beneficio número 6 poder nutritivo el estudio de la universidad de rogers en el que se evaluó el poder nutritivo de 27 frutas concluyó además que el kiwi también supera el plátano como fruta de poco sodio y mayor nivel de potasio es una buena fuente de vitamina e baja en grasas el doble de la que contiene un aguacate es especialmente rico en luteína por encima de las espinacas y una excelente fuente de fibra dietética cuatro veces más que una taza de apio picado beneficio número 7 fortalece el sistema inmune cuando andas bajo de defensas puede ser más susceptible a ser atacado por alguna enfermedad como un resfriado sin embargo el consumo regular de kiwi podría ayudarte a potenciar el sistema inmune gracias a que contiene ácido fólico y vitamina c nutrientes claves para la producción de glóbulos rojos y blancos así como de los anticuerpos que defienden al organismo del paso de los microbios y las infecciones beneficio número 8 se pone de buen humor otro de los beneficios de la vitamina c en el kiwi es su potencial para mejorar el estado de ánimo de una persona y aportarle energía extra según un estudio de la universidad de otago en christchurch nueva zelanda de acuerdo con los científicos la vitamina c ayuda a activar una serie de enzimas que mejoran los niveles de la energía metabólica y ayudan a que diferentes neurotransmisores en el cerebro incrementen su energía beneficio número 9 combate la hipertensión incluir dos o tres piezas de kiwi en tu dieta sería una excelente opción para mantener a raya la presión arterial y disminuir el riesgo de daño en otros órganos vitales según un estudio del hospital universitario de oslo en noruega el kiwi rico en luteína un potente antioxidante y seguramente allí está su poderoso secreto para reducir la presión aseguran los investigadores beneficio número 10 aliado contra el estreñimiento si sufres de estreñimiento o constipación intestinal incluir kiwi en el desayuno podría ser un excelente remedio para acabar con las molestias natural estándar refiere que el consumo de dos kiwis al día aumentaría el número y la frecuencia de las deposiciones en pacientes con síndrome de intestino irritable y problemas de estreñimiento toda vez su alto contenido en fibra actúa como un laxante que no irrita el intestino beneficio número 11 para el cuidado de la piel su poder antioxidante puede retrasar los efectos del envejecimiento en el cuerpo incluyendo los cambios en el grosor de la piel elasticidad y firmeza además la vitamina c que contienen es clave para producir colágeno la proteína que da a nuestra piel su estructura y la mantienen firme y saludable y es una buena fuente de vitamina e que ayuda a disminuir las líneas faciales y combatir las arrugas beneficio número 12 es amigo de tus ojos el kiwi es rico en luteína un pigmento antioxidante presente de forma natural en la retina y que actúa como un filtro para evitar los daños que los rayos del sol pueden ocasionar a nuestra vista consumir una dieta de gran cantidad de luteína puede reducir el riesgo de desarrollar degeneración macular una enfermedad crónica en los ojos y las cataratas según la asociación americana de optometría a oa por sus siglas en inglés beneficio número 13 contra la anemia otra de las bondades de la vitamina c del kiwi es que aumenta la absorción del hierro que consumimos en el torrente sanguíneo con lo que se podría prevenir y combatir la anemia una condición en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno a los tejidos lo que puede producir síntomas como fatiga dolor en el pecho test pálida mareos manos y pies fríos y deterioro cognitivo entre otros para huesos más fuertes los nutrientes necesarios para huesos fuertes y prevenir la estrioporosis son el calcio el fósforo el magnesio el potasio y las vitaminas c d y k el kiwi es rico en fósforo esencial para la mineralización del hueso magnesio que regula la absorción y asimilación del calcio y potasio que ayuda a evitar la eliminación del calcio mientras que la vitamina c que contiene ayuda a la fijación del calcio y previene la acción acidificante de otros alimentos bien ahora ya sabes los beneficios del kiwi una fruta realmente maravillosa gracias por estar aquí y recuerda visitarnos cada día para que tengas más salud si nunca comentas solo regálanos un hola para darte un corazón y saber que nos visitas además si te gustó lo que viste compártelo y podrás verlo las veces que quieras cuando quieras y donde quieras yo soy estefanisaba y este es tu canal favorito gustavo dávalos no olvides que subo vídeos todos los días este mensaje está hecho solo para ti que la salud siempre te acompaña y te espero mañana para un nuevo vídeo y